Hace algunos días comenzó a circular el rumor sobre la salida de Carmen Muñoz del famoso programa de televisión azteca, Enamorándonos, y el día de ayer 5 de abril se confirmó la salida de Muñoz, pues la que inició presentando el programa fue Penélope Menchaca. En los últimos meses varios famosos de ambas televisoras han emigrado de una a otra, lo que ha generado una ola de críticas, suposiciones y especulaciones en torno a televisión azteca y Televisa. Penélope Menchaca es conocida por ser la conductora de otro famoso programa llamado 12 Corazones en el que los participantes también estaban en busca del amor. La ausencia de Carmen Muñoz fue evidente al iniciar Enamorándonos, y desató gran controversia entre los televidentes y participantes, quienes comenzaron a cuestionar en redes sociales bajo un hashtag que decía qué pasó con Carmen Muñoz. Penélope Menchaca abrió el programa de Enamorándonos con una noticia relevante, pues dijo que tendría a dos invitados especiales, uno de ellos era el Capi Pérez, y a la otra la describió como cerrar comillas una mujer hermosa, inteligente, simpática, talentosa. Segundos después dio la orden de abrir la cortina, y vaya sorpresa la que se llevaron todos, pues quien salió del portal fue la misma Carmen Muñoz, que con una gran sonrisa abrazó a Penélope Menchaca. Para todos los habladores que decían que yo había venido a quitarte el trabajo ahora, por autorización que si tengan algo que decir, si te lo quite, aunque sea nada más en la entrada. Con esta broma al inicio del programa Enamorándonos, quedó aclarado que Carmen Muñoz continuará en el reality, siendo la única conductora. Asimismo, Penélope Menchaca aprovechó para agradecer a la televisora e invitar al público al nuevo programa en el que estará participando como jueza en Mexicana Universal. En el próximo programa Enamorándonos, no aimяет lo que healthy. See ya. Bye bye. See ya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.